Música Mis amigos del control de luchístico, bien contentos, mira nada más en esta gran noche, pues bueno, vamos a tener, estamos en una gran reunión de grandes leyendas de la monumental Monterrey Esta noche, este video va a ser algo espectacular, la verdad, es una reunión donde estamos humildemente llevándoles lo mejor, la mejor plática, las mejores aventuras y las mejores anécdotas Ya todos sabemos de la historia de todas estas grandes leyendas y el día de hoy los van a conocer y los van a recordar toda la gente de la época de los 90, van a recordar esos bellos momentos Y pues bueno, como siempre lo he dicho, me ha tocado entrevistar a muchos luchadores leyendas, pero muy pinches pinchurrientos, de verdad El día de hoy, estas si son leyendas y me visto de gala porque mira nada más con quien me encuentro, grandes leyendas, mira nada más aquí mi compadre Rubén Juárez ¿Cómo andamos compadre? Bien al 100 compadre, gracias por la invitación, estamos aquí después de un buen tiempo, pero pues aquí estamos ¿No te falta algo compadre? ¿Te atiendo bien? Ahí trae, ahí trae vuelta Bien atendido, no le debe faltar la figura No le debe faltar nada a mi compadre Rubén Juárez Jr. De este lado, mira nada más, mi compadre ¿Qué digo mi compadre? Mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Mi sangre, ¿qué digo mi sangre? Mi rajita de canela, mi razón de ser, mi funda, mi compadre Humberto Garza Jr. Compadre, una vez más en el cotorreo compadre, ahora, pero en una reunión ¿Qué onda compadre? ¿Qué tal? Pues aquí saludando a las estrellas, aquí a mis compadres Una reunión aquí en la casa de Gabriel, coca, estoy tomando yo, estoy tomando coca Gracias, mentiroso, ahí será compadre Tómale, tómale, tómale No compadre, ya no estás tomando porque Es que yo estoy como el día, que se besa, chavo, chavo, chavito, chavito Oye, no, recordar, oye, grandes leyendas, compadre, recordando la época de los noventas, compadre Ya sabemos su historia, pero hoy queremos saber sus anécdotas Recordar aquellos viejos tiempos cuando andaban con Pancho Tequila, que en paz descanse No, todavía no se muere, güey No, ¿qué anda el güey? ¡Ah! ¡Este es Pancho! ¡Arriba Pancho Tequila! ¡Qué, qué, qué! A Pancho Tequila se le respeta, cabrón ¡Wiki, wiki! Y miren, salud, salud Próximamente, Pancho Tequila Junior ¡Sí, güey! Compadre, nomás enséñame el pasito, compadre ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Qué, qué, qué! Oye, Pancho, pues bueno, de las grandes iniciadores de la Monumental Monterrey Estamos reunidos, están reunidos aquí, compadre Qué chulada recordar los viejos tiempos Cómo no, compadre, gracias a Dios, estamos aquí reunidos en esta gran noche Gracias a nuestro gran amigo Gabriel Martínez Que nos dio la oportunidad de concentrarnos aquí en su casa Y reunirnos Sí, sí, gracias a Dios Y pues, este, gracias a nuestro gran amigo René Que nos trajo las cervezas Porque todos los demás no pagamos nada Pero bueno, aquí estamos disfrutando Y quiero que por favor todo el público vea Qué linda panza de mi compadre No, la tuya no, compadre No, la tuya no Oye, es que ya no es Wagner Ya no es el doctor Wagner, ¿verdad? Ahora es el galeno El mal, güey Es el galón del mal El galón Casanova Pero antes estaba bonito, compadre Antes estaba bonito Acá también nos acompaña mi compadre Qué digo mi compadre Mi sangre Mi razón de ser Mi razón de ser Mi rajita de canela Mi funda Tigre universitario ¿Cómo estás, compadre? No, pues bien contento De estar reunido aquí Con mis hermanos Mis amigos Esa Es recordar Y gracias a Gabriel Y pues aquí estamos puros amigos ¿Cuántos hermanos de leche hay aquí? Pues No, no No hablamos No No, pero estamos Estamos Mira mi compadre Mi compadre Frankie Mira mi compadre Príncipe Frankie Ex polímero espacial Ex marino Compadre Echándole con ganas Sí, sí Como debe ser Con estas reuniones Tan bonitas ¿No? Tan agradables Yo creo que Pues Hay que disfrutar Hay que disfrutar Y amerita esto y más ¿No? Esto los luchadores jóvenes Lo van a vivir Pero ya cuando pasen los 45 años Como ellos, compadre Esto ya lo van a vivir Ya van a tener Ya van a tener chance Vamos a hacer esto Va a comprar No, no, mira Con su proteína Llegan con No, no, no No, no No, no No, yo pienso O sea Que la responsabilidad Es Es En la función En 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 la profesión Y Pues ahorita Estamos pasando la bien Estamos El dueño El mayate El número uno ¿Qué digo? No, hombre El mayate number one De mi compadre Gabriel Martínez Mi compadre Mi hermano Mi razón de ser Mi funda ¿Qué digo? Mi compadre El difunto primero En esta gran reunión De grandes amigos Así es Mira, pues no venía preparado Lo bueno es que traía aquí Esta cosa Y pues aquí andamos Con mucho gusto Vas llegando, compadre Puro borracho Ya cuando ya pasan De los 45 Se ponen a tomar Tú eres puro gimnasio Sí, así era Puro gimnasio Oye, oye ¿Qué sientes de estar Con estos grandes personajes Mi querido difunto primero? No, pues imagínate A mí me llevan a ver Los de niño Imagínate Sí, pero del pedón Que llevaba el puto No se podía detener Oye Pues bienvenido Mi querido difunto Vas llegando, compadre Ya no alcanzaste cerveza No, todavía chévere Espérame Yo pura agüita mineral Ah, ah, ah Mira ¿Qué crees que trajimos? ¿Qué trajimos? Algo que no te debe faltar nunca Tu botella de pinol En la maleta Nunca falta Dicen No, no, pues muchas gracias Ya saben cuál es mi debilidad Ahí sí va a poder pecar Ahí sí va a poder pecar El pinol Le gusta mucho el pinol Tampoco sí Un poquito nomás Sí No, no, muchas gracias Por atenderme bien Sabían que iba a venir Por eso me trajeron mi botellita Ya sabes Gabriel te ama El pinol Aromatiza Lindo y desinfecta Sí, no, pues muy contento De estar aquí Con toda esta gente O sea Unos grandes luchadores Que pues yo Yo cuando empecé a luchar Yo los veía que estaban En la lucha de estrellas Y yo dije Algún día Voy a luchar con ellos Y pues yo creo que a todos Les he checado las muelas Se aprovechó Pues estaba chavo El vato Ya los agarró viejitos Pero ya toda la leche adentro En serio Pero no dijimos de quién Oye, pues bueno Ya todos ya sabemos su historia Y todo lo que han hecho Lo que viajaron Acuerda que yo siempre fui víctima de bullying Mira, yo no quiero platicar mucho con Pancho No le quiero pasar mucho el micrófono Porque mi compadre va a contar la historia De la Rosa de Guadalupe Y no queremos eso No queremos ponerlos tristes El día de hoy Pues bueno Es recordar Esas giras Porque son un grupo de luchadores Que siempre estuvieron en giras Tanto aquí en el norte de la república Y en Estados Unidos también Algo Por ejemplo ¿Quién es el más ¿Quién era el más pedorro Que iba en el autobús? Comparé de todos De ustedes Por ejemplo A recordarme Comparé Héctor también Comparé Lati En el sanguinario ¿Quién era el más pedorro? ¿Quién? Lati Como tomaba mucha proteína Y todo eso Futa Era bien pedorro Era bien pedorro Y Tarzan Boy también Tarzan Boy también Tarzan Boy también Era bien pedorro Pobrecito De hecho le decíamos El boy pedorro El boy pedorro El boy pedorro Estaba muriendo Porque olía bien gacho Olía muerto Un saludo para Mi compadre Toscano Ahora Toscano Anda Anda bien Callate Mi compadre Mi hermano Que de hecho De hecho No me dejará mentir Aquí mi compadre Humberto Que nos tocó Bautizarlo En la carretera De Laredo A Tarzan Boy Un saludo Para él ¿Cuál era el bautizo Que le daban A luchadores nuevos Que por primera vez Salía de gira? No pues es que No era En el ámbito De la lucha libre Como se hacía En los viejos En los viejos tiempos O sea En aquellos años A ver Pásalo Pancho Porque me estuera Un poquito la barriga Panza Te ayudo compadre En los 60, 70 El bautizo De la lucha libre Era arriba Como le decían Las leyendas De la lucha libre De muchas formas Me cuenta mi padre Que como era el niño Travieso El mote de él Le decían Norteño Bautizo Está bueno Se untaba Yodex O Vix Vaporú En el dedo Y cuando estaba Luchando ahí De repente Saca las papas O en el ojo Les embarraba El Vix Vaporú O el bálsamo Vengue Y no Pues ya te imaginas Esos eran De la vieja guardia Ya de Topollillo Para acá Compadre De hecho Mi padre También me dice Que su bautizo Fue Con el Cabernario Galindo Que Lo bautizó Pero Con la Cubeta De ¿Cómo se llama? Donde vendía las cervezas Que era de láminantes Y le dio dos Y le abrió la frente Y le dijeron Cuando entró Ese fue tu bautizo Y pues o sea Eran diferentes Nosotros La verdad Los que nos tocaron Pues si les tocó Medio Medio Fresón ¿Cuál fue tu bautizo? Pues igual Imagínate Si mi bautizo Era cada No Cada semana Cada semana Que me tocara Carnicero Blue Fui Centurión Jungla Negra Eran todo Era O sea Terminaba O sea Todo el pecho morado O sea Los que me vieron En aquel tiempo Toda sangre molida Y todo eso Pero Nosotros Por ejemplo El de Tarzamboy Le fue bien A él y Aladin Los bautizamos En la carretera Laredo Porque venían poniendo gorro Los bajamos Y los encueramos Y corrieron Ahí un ratito Hicieron lagartijas Y no había videos Para grabarlos Si no los habíamos grabado Pero fue lo único Que les hicimos Ahora pues Se acostumbra A darles un raquetazo Antes Para que se No, no Pues es como Una especie de bautizo Igual yo pienso Que hay en todas Las partes Pero es Sin modo De lastimar Porque O sea Te pueden dar Un bautizo 15 luchadores Cuando en toda tu carrera Te van a tocar Miles y miles Que te van a pegar Más fuerte ¿Cuál fue tu bautizo También unas chingas También unas chingas ¿De quién? ¿De quién? Pues a mí me tocó Desde el principio Desde que empecé Carnicero Aguilar También Bluefish Esta cicatriz de aquí Fue de Fue de Carnicero Aguilar Esas sí fueron Te dejó un gran recuerdo El profe Mi bautizo Mi bautizo fue En una En una función Donde hubo una campal Y participaba Este Centurión Negro Bluefish José Torres Y me acuerdo Muy claramente Que era una campal Allá en Montemorelos Y me traían La pan y agua Todos golpe y golpe Pero Gracias a Dios Una 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 Un gran momento Cuando me agarra Por la espalda Bluefish Y le grita A José Torres Y le dice José José ¡Ay! Él fue el del avión 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 Entonces Estábamos Ya supimos Quien fue el del avión Aquel avión Que estaba yendo Pero bueno Se bañaron Oye No que brutos Hijo de tu madre Es cotorreo No pedorreo Compadre Oye Y hablando ¿Quién es el luchador Del grupo El más pedorro El más pedorro Mi compadre Mi compadre El más pedorro El más pedorro Se las gasta Como no tienes una idea Es el más pedorro El más pedorro Compadre Y esa es verídica La que hacíamos En el norte Iba a seguir Alaredo Y los bajabas En la carretera Como dice mi compadre Cacho Y esa era La que Los dejabas Y les hacía la broma Oye Bájate Por los refrescos Y les llegabas Y le dabas A la camioneta A la suburba Y ahí los dejaban Esas eran las bautizadas De aquí del norte Oye compadre ¿Qué sientes compadre De ser el rey De los pedos? Cachingo ¿A cuáles pedos compadre? La gente De los compañeros Te dan ese mote Fue la silla De mi compadre Fue la silla De mi compadre Fue la silla De mi compadre No Tú sabes que yo soy Tranquilo Serio ¿Alguna vez El autobús No traía baño Y alguna vez Les daba ganas De ir a cagar ¿Alguna vez Cagaron en la carretera Ahí en el monte? ¿Alguna vez Les tocó cagar ahí? No Fíjate que No nos tocó Pero sí Había gente Que lo hacía Por ejemplo Mi compadre Pancho ¿Alguna vez Te tocó cagar ahí En el monte? No No A mí para nada Pero sí Me tocó ver Que paraban en el autobús Y se metían al monte Y ahí hacían del baño Inclusive mujeres también Que les andaba del baño Y no había No había papel y piedra Sí Claro Claro Pero sí se metían al monte Al monte Allí hacer del baño Y luego ya regresaban Se movía Se movía Así como no Había muchos que Que íbamos en las camionetas Y se sentaban Se sentaban a mero atrás Con las muchachas Y también se oían Ruidos extraños Sí Normal Sí Para normales No voy a decir No ¿Verdad cacho? No Entrevista Esa sería Otra entrevista compadre Lo paranormal De los luchadores Compadre Eso hay que contar También Los par... Luchadores Por ejemplo ¿Quién sabe? Sí Sí Ok Yo me acuerdo Que el difunto Cuando empezaba También Quién sabe Cómo se iba Para allá Para atrás Y con las muchachas Y quién sabe Que andaba Pero ese es otro detalle El difunto No podía Yo nunca tenía Otros muchachos Sí Sí La pimpinela Cómo le gustaba Se ir a mero atrás Con él Con la pimpinela Les gustaba mucho Ir con la pimpinela Y con la May Cómo no Todavía vive Sí También la May Y el difunto Ahí con ellas Iban a ir a mero atrás En los asientos Cuando iban a la veo Luchar Cómo no Cómo no Oye Oye En aquel tiempo Habían luchadores Consentidos De los promotores En aquel tiempo De ustedes Por ejemplo ¿Quién era El consentido De los promotores? No 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 quisiera hablar Latin lover Este El vampiro En esa época Este El sanguinario El sanguinario Polímero espacial Antes de Polímero espacial Antes de que De que Mi compadre Pues bueno Perdiera la La máscara Y luego ya no lo patocinaron Pues A volar A volar el polímero Se fue al coliseo Y se fue al coliseo Y no Y no Y don Marco Tulio No No Pues Qué chulada Mi querido Mi querido Frankie Pues bueno Tu mejor anécdota La más rebanosa Que has tenido Chinga Tu pinche cola Pinche pedorro Güey Ya conozco Tu pinche fundido Pinche compadre Ya conozco Su pinche fundido Oye la panza Qué linda panza Traes Es la playera Del galeno del mal Le estoy dando mérito Del super galeno Del galón Del mal Es que Pinche Frankie Casi no anda por aquí Nomás le quería preguntar Compadre Este Antes de que prosigas Mi compadre Ya fue a Dallas Y vive en Dallas Ya vine Ya vine Compadre Ya vine No No Pues qué quieres Compadre Que te cuente A ver ¿Qué quieren Compadre Que le cuente Alguna experiencia Paranormal Paranormal No Yo nunca me fui atrás Compadre Yo siempre Con piloto Del chofer La media tonelada De dulces Que le trajiste Gabriel Ah sí Para que se lo lleve La chingada Ya Pero pues no Sí De la azúcar Pero no Era camote Camote Gabriel No No una cosa Yo nada más quiero decir Fabián Muchas gracias Por darle los boletos A Frankie Para el estadio Universitario El sábado Oye Bueno La mejor experiencia En una gira En Estados Unidos Ahorita fuera del aire Contaste una de Romo Muy buena Compadre Romo Sí mi compadre Romo Cuando aquella ocasión Compadre Romo ¿Te acuerdas? Cuando pediste la hamburguesa Con Tocino Cuéntale No no Esa mi compadre Romo Todo muy buena Mi compadre Romo Llega Estábamos en una gira En Estados Unidos Llegamos a Washington La capital de Estados Unidos Dizzy 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 Oye Sí sí Y luego llegamos A un lugar Llegamos a un lugar Donde vendían hamburguesas Allá en Estados Unidos Y mi compadre Romo Dijo Quiero que por favor Nadie me ayude Yo voy a pedir la hamburguesa Y por favor Nadie quiero que me ayude No está bueno Y estaba El tigre nos citaba A un lado de él Y le dice Mira Romo Acá El paquete tú Dijo Ah sí Dijo Está muy bueno Ese Dijo Eee Paquete tú Paquete tú Con tocino Con tocino Le habló Le habló al gringo Le habló al gringo A ver Ven para acá Dijo Mira Paquete tú Con tocino Con tocino Eso que le ponen A los frijoles A la charra Compadre Un saludo Mi compadre Romo Un saludo Mi compadre Romo Y cómo olvidar Cómo olvidar También la del cigarro Cigarro Eh 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 Cigarro Uh uh Cigarro Oye Bueno Fueron Prácticamente Fueron a México Tú fuiste a México A luchar Tú también ¿Qué fue lo más culero Que vivieron allá Compadre O sea La vivencia Va Se cuenta El estar allá La paga ¿Qué fue lo más gacho? Lo más gacho En México Que Este Yo cuando me fui No fui al consejo Me fui a los independientes Con Carlos Maynes Y en ese entonces Los independientes Pues entrar ahí Era como Pues Chingar Difícil Y Siempre Los buenos luchadores De Te daban tu bautizada Y tú Tú esperabas Que te trataran como El antecesor Sí Entonces mi papá era recio Y yo decía Híjole Pues me van a dar una chinga A todos los que empinó Tu papá Así es Y le tocó Y me tocó Todavía Esa época Que pues eran Los villanos Este Estaba El negro navarro El signo El signo Este Todos Todos ellos Entonces decía yo Híjole No pues Manas Y pues bueno Siempre mi papá Siempre mi papá Me enseñó Dijo Normal Pero a final A final de cuentas A final de cuentas Me hice muy amigo De los villanos Que ya no Creo que no vive El villano primero Ni el segundo Ni el tercero Y alcancé a luchar con ellos Y fue una experiencia Muy bonita Y allá me tope En paz descanse Compare Compare Allá Después de estar En los independientes Me topé Este Llegó Luis Este En paz descanse El sanguinario El sanguinario El sanguinario Y fue una experiencia Muy bonita Porque Él llegó ahí A los independientes Y otra vez Nos volvimos a enfrentar En México Cuando aquí nos dimos A la madre Obviamente En paz descanse Compare Oiga muchachos Y ustedes Eran idolillos Ahí de la monumental Ídolos señor Ay con su pinche Quien se ha hecho Un pinche pedo Otra vez Otra vez Oye Que sentían ustedes Oye Que sentían ustedes Como mexicanos Como regios De que El vampiro Era el ídolo De aquí de Monterrey Por ejemplo Tu que sentías No te daba celos Compare Que él tenía Chingue viejas Quiero que sepas Que el vampiro Es de las De las pocas personas Que han sido honestas Él mismo lo ha dicho Que Pues él como Luchador No O sea Le tocó la suerte Y todo Y como persona A tratarlo Me tocó Ir de pareja De él En algunas noches En victoria En mante Todo eso Y la verdad O sea Él sabía Pero No sabía besar Pero la neta De las personas De las personas Que son honestas Que dicen Pues la neta No No soy No soy luchador Luchador Y My Flower A ti también Nos corrió A My Flower Nos corrió Eso De regreso A Monterrey Pero pues Su patrón Su patrón Era Paco Alonso Mira patrón Hablaba muy bien Hablas con madre Hablas con madre El inglés Cacho Sí patrón Mejor que Romo Puto Mejor que Romo ¿Quién crees Que le pidió La hamburguesa En ese tiempo Le tocó La suerte A él Era humilde Igual que mi compadre Víctor Él siempre lo ha dicho Yo no era luchador Yo no sé De lucha libre Pero En realidad Él le gustó La lucha libre Amó la lucha libre Y se entregó Al cien por ciento Y le tocaron Madrizas Que las aguantaba Que él decía Que en la noche Temperatura Calentura Todo morado Todo negro Todo sangrando Pero él le echó ganas Siguió adelante Pero No es lo mismo Eso que Que hayan luchado Que con artistas O la chingada O sea Ellos se la partieron Con luchadores Y luchadores De esa época Piratas Satánicos O sea MS1 O sea Pierrot O sea Valente Fernández Con Valente Fernández Valente también Salud 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 Esa transmisión Pues bueno Ya nos quiere cortar El pinche güey Este güey Vamos a tener que Hacer otro Oye A la gente Gracias a mi compadre Gabriel Martínez Ven Gabi Ven para que lo conozcan Gran Gran anfitrión Gran anfitrión Se va a poner el brasier Porque Anda No se llama Edgar Mi compadre Gabriel Martínez Que es un gran anfitrión Que fue Mi compadre Mi sangre Mi razón de ser Mi hermano Mi sangre Matachines Matachines Oye ¿Quién era Matachín De aquella época Gabriel No, no, no Matachín Matachín Existían los luchadores Matachines En aquel tiempo No, no Tampoco nomás en esta época Ya No De la danza Oye Déjame ir allá Con mi compadre A agradecerle A Gabriel Martínez Por la Hospitalidad Porque Ya nos va a correr Porque Dicen que son Muy mamones Porque es un gran Promotor de lucha libre Que está un poco Ausente Está un poco ausente Mi compadre Pero Gabriel Ojalá pronto Ojalá pronto Verte de regreso Compadre Los primeros días Ahí traemos Algunos planes Y este Por eso aquí La reunión con estos canijos Sí Sí, alum Lum Regresa Probablemente Échale ganas Es que Güey Es que Eh Están saliendo Están saliendo Un chingo de promotores Pero muy pinchurrientos Güey No, no Pues El sol sale para todos Ah, un hueso Güey Extraña al potro Está así de serio Extraña al potro Por eso ¿Y el potro Por qué no vino Gabriel? No ¿Se cortó? ¿Dije que se cortó? ¿Eh? Dije que se cortó el potro ¿Por qué no le dices Que se cortó? Lo teníamos en un grupo Al potro Y el potro se cortó ¿Cómo se cortó? Porque Lo que pasa es que El doctor Francisco Ah, Lucio Lucio El doctor Quiropráctico Francisco Lucio Galván Galván Ah, sí Tienes razón Él se cortó solito Además Pues la azúcar Le ha hecho daño Y pues bueno Ni modo ¿Por qué estás así de jodido? Compare Porque voy al fitness Yo soy fitness Oye Ahora sí Estás flaco Cabrón ¿Y dónde vas? Vas para el galeno del mal Hijo de tu pinche cola Ahora sí Decía A mí me hacían bullying Porque yo estaba gordo Espérame Te voy a decir una cosa Qué linda panza Compare En serio El pinche ombligo El ombligo está así Era Sí, pero no el niño El vasito Me ha costado mucho Compare He seguido tu ejemplo De aquellos años Compare Pero Gabriel, Gabriel Gracias Compare Gracias 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 Por invitarnos Compare A la hora que quieran Aquí estamos Nomás dicen Cinco minutos antes Para estar atentos Ya está Próximamente LUM Mi querido difunto Primero Lo mejor de lo mejor Compare Y pues bueno Ahorita Hay que reconocer Compare Hermano Hay que reconocer Te partió la madre El pinche domingo No, yo ni lo vi La partió el angelillo Yo no lo vi A mí me checó las muelas Fue lo único que hizo Y la espalda Le saqué las pinches flemas Apostó Apostó para checar las muelas A todos Y no lo creas ¿Verdad? Difunto Así es Pues me llevé una lanita ¿Cuánto que a los tres? A los tres Y a los otros tres De la lucha también No agarramos nada Nosotros Bueno, mi querido difunto Que ese ahorita El máximo representante Hay que reconocer Mi querido tigre Es el máximo representante Actualmente en Monterrey Él El divo Cabrón Sí, siempre lo he dicho O sea, atrás de nosotros Vienen generaciones Generaciones muy buenas Y me da mucho gusto Que este canijo O sea Que empezó con nosotros Este Sea el de los más recios De los que hay Y el divo Yo se lo dije también Un día O sea Simplemente nomás Cuando tomó en serio La carrera El divo Por eso Por eso está Donde está Entonces Ojalá Y sigan Sigan defendiendo La lucha libre Reformantana Porque antes Pues venían luchadores De todas partes Y nos los ponían A nosotros Y pues les dábamos batalla Porque traíamos Con qué Para despedirnos Raza Para despedirnos Un mensaje Al licenciado Carlos Elizondo Yo creo que Él ha formado Parte de su historia Y fue un gran apoyo Para todos ustedes Mi querido Príncipe Frankie No, cómo no Las oportunidades Que nos dio A todos nosotros Yo creo que Que no se lo pagamos Con nada Y pues Dios quiere Y se recupere pronto Porque Pues que haya Que haya Promotor Para rato todavía El licenciado Elizondo En este tipo De situaciones Yo pienso que Pues una oración Y pues que Que Dios le permita Seguir adelante ¿No? Este Y un agradecimiento Siempre O sea Siempre Al que te da la oportunidad De mostrar tu talento Algún día Entonces Él nos dio la oportunidad Y nosotros pusimos El resto Y ojalá que salga De esta Primero Dios Y pues dure muchos años Y ojalá vuelva otra vez A A lo que le gusta Que realmente Es la La lucha libre Así es Mi querido Pancho Tequila Un mensaje Para el licenciado Carlos Elizondo Cómo no Que se recupere pronto El licenciado Carlos Elizondo Me dio la oportunidad En aquel año De 92 En el debut De Juárez Y de mi compadre Héctor Garza Que en paz descanse Posteriormente Estuvimos hasta casi En 95 con él Y luego ya después Cuando terminó La época La señora Lila Nos dio la oportunidad En la arena Coliseo Y los martes Nice Y todo lo demás Y pues aquellos Enfrentamientos Grandes que me dio Y las oportunidades Que me dio Este Con mucha gente Con los villanos Con la familia Tijuana Con mucha gente Que el licenciado Carlos Elizondo Me dio la oportunidad Espero que se recupere pronto Sé que estaba un poquito Enfermo Pero sé que va a salir Adelante Va a salir adelante Rubén Juárez Jr Un mensaje Para el licenciado Que ahorita Oye güey Oye güey Límpiate bien la pinche Con la pinche Humberto He ido al baño güey Mames güey Y ya cortaron el agua Aquí en Guadalupe güey Ya le dejamos el dinero A Gabriel Martínez Para que pague el agua Porque no tiene agua En el baño No mamen güey Rubén Un mensaje Para el licenciado Carlos Elizondo Bueno pues este Muy agradecido Con el licenciado En aquellos momentos De la Monumental Monterrey Yo creo que Recordarlo Este Es una anécdota Para mí Muy personal Y pues échele muchas ganas Licenciado Va a salir de esta Y primero Dios Y primero Dios Va a estar Va a estar bien Este Y agradezco mucho Esas Vivencias En el Cuatro Milpas No se me olvidan No se me olvidan Licenciado No se me olvidan Licenciado No se me olvidan Bueno ya no hablemos De intimidades Licenciado Échele ganas El aplauso Para el licenciado Carlos Elizondo Que va a salir de esta Ánimo Muchas gracias Hasta la próxima El cotorrelo chístico Ay Ya te Lo reaste Otra vez We Acá de va a salir Comeré Acá de va a salir de esta Comeré Acá de va a salir de esta Comeré ¡Gracias!